Es el Geometry Dash, no sé si lo conozcan. No, ¿de qué se trata? Cuéntanos. Bueno, es un juego de tipo arcade, que pues ahora tiene modo plataforma, pero bueno, ya que el tema central es el estrés, les pongo de ejemplo, cierto jugador se pasó uno de los niveles más difíciles del juego y su pulso llegó hasta 201 BPM, para que se hagan una idea. Y pues la verdad es que es bastante, un poquito surreal este tipo de pulsos. Pero Steven, ¿qué piensas tú, por ejemplo, de por qué la gente alcanza tantos niveles de estrés? ¿Será que no terminan de entender que se trata de un simple juego que nadie gana, nadie pierde, es un momento de entretenimiento? Digo, lo que pasa es que también hay profesionales en esto, entonces yo me imagino que son, o sea, tú y yo lo podemos ver como un hobby, pero para ellos es algo profesional, ¿cierto Steven? Exactamente, ese es el punto, más bien es el enfoque que le da cada persona a un juego, porque es, como ustedes dicen, es simplemente un juego, no es algo del otro mundo, pero pues hay ciertas personas que tienen mucha pasión por eso, que quizás hasta viven de eso. Exactamente. Les pongo de ejemplo los streamers, y pues básicamente por eso es que se estresan dando, pero pues al final no hay necesidad. ¿Qué límites debemos establecer en ese sentido para no caer en una adicción a los videojuegos y que esto nos afecte en nuestra vida personal? Exactamente. Bueno, primero que todo, nosotros debemos establecer prioridades, porque sin prioridades, pues obviamente vamos a darle rienda suelta a nuestros deseos y pues al final vamos a terminar jugando todo el tiempo, no vamos a hacer las tareas, no vamos a trabajar. Así que primero que todo, establecer prioridades. Luego de eso, pues podemos ayudarnos también con herramientas de bienestar digital que pues todos los dispositivos la traen, que consiste básicamente en limitar la actividad que tú puedas tener en un teléfono. Por ejemplo, si tú quieres pasar, yo qué sé, dos o tres horas en cierta aplicación o juego, pues simplemente establece ese límite. Luego de eso ya no te va a dejar jugar más. Y eso es bastante bueno, porque la verdad es que incluso yo me he visto inmerso en adicción al celular, o sea, siempre trato de ser más independiente. Bueno, ahora no tanto porque estoy trabajando también, estoy estudiando programación y pues estoy enfocado más que todo en eso. Pero por lo menos antes yo pasaba mucho tiempo en el teléfono. Pero una cosa que me ayudó pues fue esto del bienestar digital. Siempre limitaba, sobre todo Instagram, que pasaba muchísimo tiempo en Instagram. Así que lo que yo les recomiendo a los jugadores que sientan que están pasando muchísimo tiempo en los juegos, que les estresa muchísimo. Bueno, de hecho los mismos juegos les sugieren descansar porque dice, pro tip, descansen, en serio. Tienen que descansar, tienen que descansar y relajarse, tomes un vaso de agua.